Checando ahí el Twitter Al parecer eso que dijo Donald Trump en el video anterior que yo dije que no entendía de eso Que para mí, o sea, sigue siendo una fake news Porque, o sea, puta ahí si estoy cagado, no me da el ayote Y pues no hay ningún golondro de mierda ahí que me diga, mira pendejo esto funciona, sí ve No sé cómo una ayuda que estaba destinada para El Salvador Para el año fiscal del 2017 y 2018 Pues la hayan cortado Puta, no sé, esa mierda a mí no me da Pero al parecer es verdad la noticia Porque lo dijo el jueves Donald Trump Ya vi otros tweets por allí Y allá hasta el niño bonito salió ya a pronunciarse Este, Bukele Que sale diciendo de que De que cuando él sea coronado como presidente Que se va a restablecer la ayuda Y que va a hacer más, dice O sea, tiene la esperanza de que De que va a hacer más ayuda la que va a recibir Bueno, pues ojalá sea verdad Ojalá Porque de lo contrario Puta, yo me ahuevara, yo me ahuevara Decir que ese es el presidente de mi país Que salió publicando en su cuenta de Twitter Una carta de felicitación que le mandó Trump Y billitas después le manda decir que va a cortar la ayuda del país O sea, yo me ahuevara pues Y pidiera una disculpa Yo que en ahí me ahuevara Y pidiera una disculpa pública Y además hasta rompiera esa carta De así enfrente Y decir Puta, me embala, cague Pero no pues Puta, no sé No me da No sé Para mí esa mierda sigue siendo una fake news Porque, o sea, a mí no me da para tanto La yote Entender esa mierda Una ayuda destinada para el año fiscal 2017-2018 Fue cortada en el 2019 Puta, coma mierda Hasta ahí no me llega la La iluminación Tal vez algún seguidor de Nayib Casa que duda